Veinte minutos y entrando a otras noticias, uno no sabe qué pasa con los contratistas del departamento de Arauca. ¿Por qué lo decimos? El contratista de la pavimentación de la vía La Salla, nos dicen que es Mauricio Díaz, algo así, Mauricio Moreno, nos dicen. Primero que los trabajos los pararon porque no habían dado el permiso forestal. Segundo, que pararon porque no habían dado el permiso para poder construir allí unos bosculver. Entró Cristian a nave, acorporinó que estos permisos se agilizaron en menos de 15 a 20 días. Lo mismo pasó con la carrera 22. Esos permisos salieron al mismo tiempo con la carrera 22 aquí en la capital del departamento de Arauca. Y ahora el señor allí contratista paralizó los trabajos. No sabemos por qué. Creo que está lloviendo. Es lo que creo. Porque está lloviendo. Creo. Aquí los contratistas inventan diferentes disculpas para parar las obras. No están trabajando en la vía La Salla. Están paralizados los trabajos. Se desconocen por qué. Y la verdad que yo no sé por qué se inventan tantas disculpas. No sabemos. Dicen que ya le dieron algo de anticipo, es lo que dicen. No sé si era verdad. Y la verdad que es que la comunidad de este sector está preocupado porque estos trabajos están paralizados. No se ve una sola persona allí trabajando. Y esta denuncia la hace el ganadero Wilson Cuevas, quien además es veedor de esta obra en la capital del departamento de Arauca. Wilson Cuevas, veedor de esta obra, hace a esta hora de la mañana aquí en la agenda informativa esta denuncia que por qué los trabajos se paralizaron en en la vía La Salla. A los amigos de Caracol, muy buenas tardes. Sí, le agradecemos esta noticia que nos intervengan y nos habilicen en este trámite. Porque decían y sacaban disculpas que era por la licencia ambiental. Y resulta que entró el araucano que hizo la nave y a los 15 días la dio. Entonces no entendemos por qué la obra está en este momento abandonada. Pero dedicando a todas las comunidades de cabullares, de parte de Feliciano, La Salla, El Socorro. Entonces sí necesitamos que el dinero residente, el dinero Mauricio Díaz, que creo que es el dueño de esa obra, que ponga la cara y asuma las responsabilidades. Y no hay disculpas para que digan que es que hay mucho invierno. Mentira, porque el material lo pueden ir rellenando o ir pidiendo los permisos a los habitantes de ahí. Entonces no entendemos por qué dejar unas alcantarillas a media y no están completando las otras medias, ni tampoco están empezando con la parte de los rellenos, ni limpiando su pase, ni eso. O sea que en este momento no están trabajando. No señor, en este momento no están trabajando. Llevan 15 días sin trabajar y no le han respuesta a la comunidad. ¿Y ustedes ya han ido a hablar con la Secretaría de Infraestructura del municipio? ¿Qué pasa con esta obra? No, pues uno a veces espera no incomodar de pronto porque eso le incomoda a ellos que uno esté como veedor al pie ahí de esos trabajos. Entonces uno espera, pero le va dando tiempo al tiempo y el tiempo pasa. Entonces ya se suben los costos y entonces el otro año ya no son los 2.3 kilómetros que van a hacer, sino de pronto que es un kilómetro y medio nomás. Entonces no es culpa de la comunidad, sino culpa de ellos que contratan y no tienen ni quiera la parte financiera para asumir esos costos. O sea que prácticamente despidieron al personal que estaba laburando allá y ustedes pues le hacen un llamado a la administración para que tome cartas. ¿Y qué ha pasado con el supervisor de esta obra? Pues el supervisor lo ve uno que van allá, pero nunca han resultado. Y sí, queremos que la administración, pues creo que es un contrato desde el municipio, pues en convenio con la gobernación. Tengo entendido, pero el responsable del municipio. Entonces sí, un llamado de atención al municipio para que nos ayude a intervenir en la agilidad de estos trámites. O sea, que siga la obra. ¿Ya le dieron anticipo al contratista? Eso sí, no puedo dar respuesta porque, pero creo que si la empezaron y van a la mitad de todas las alcantarillas, creo que hubo anticipo. ¿Y el tiempo de ejecución? Pues creo que es un año nomás. Wilson Cuevas, veedor de esta obra, pues haciendo esta denuncia, que no saben qué fue lo que pasó, que no le volvieron a ver la cara al contratista allí, que no sabe por qué pararon los trabajos.